Esta noche, no te la pierdas. Miran. Miran, basta. No hagas esto. ¿Por qué? Miran. Dios mío, dime por qué. ¿Cuándo terminarán de torturarme? ¿Cuándo se acabará esto? No basta con lo que he sufrido. Mi amor. ¿Qué castigo es este? Es por lo que he hecho. ¿Me castigas por lo que he hecho? No te hagas esto, por favor. Basta, por favor. Yo. Yo. ¿Cómo quieres que reaccione, Reyyan? Mi corazón está ardiendo por dentro. Miran. La mujer que amo se está muriendo. ¿Qué quieres de mí? Pero nuestro Umut vivirá. Pero te sacrificarás por él. No. Soy, soy capaz de vivir sin ti. Y Umut. Umut será capaz de vivir sin ti. Primero yo lo haré vivir y después continuarás tú. No, 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 me niego. No podemos morir los dos por dejar que él viva. Terminaremos con esto ahora, vamos. No. Si eso quisiera, ya lo habría hecho, Miran. ¿Cómo podría matar a mi hijo? ¿Cómo podrías tú? ¿Cómo podría dejarte morir a ti? ¿Cómo quieres que yo te deje morir? Ni siquiera soy capaz de respirar sin ti. Esto se termina esta noche, vamos. No. Reyyan, mira. Esto no califica como sacrificio. Es egoísmo con todos nosotros. Contigo misma. Conmigo. Incluso con Umut. Solo por tenerlo. No puedes dejar a un bebé recién nacido sin su madre. Y a mí. No puedes dejarme sin ti. No puedes. No puedes decidirlo por todos. No puedes. Sí. Lo que has hecho todo este tiempo. Todo lo que has hecho. El cumpleaños. El álbum. Los recuerdos. Que quisieras listo el cuarto del bebé. No. Tú no te estabas preparando para el nacimiento de Umut. Te estabas preparando para morir. Para... Para que nosotros no... ¿Por qué quiero que te acostumbres a una vida sin mí? ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? ¿Te das cuenta? No creo. No, pero yo te lo voy a decir. Si quieres saber lo que es una vida sin ti, yo te lo mostraré. Ven. Miren. 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 Dijiste que debería aprender a vivir sin ti, ¿no? Ven. Ven conmigo. Miren, ¿qué estás haciendo? Ahora vas a saber lo que significa dejar morir a alguien a quien amas. ¿Qué? Si te niegas a cambiar tu decisión, Rayyan, si tú te niegas a abortar, no es diferente de cometer suicidio. Entonces, vamos. Hagámoslo juntos. Tú, yo, nuestro hijo. Los tres. Ahora. No entiendo por qué me dices esto. Lo que digo es lo mismo que vas a hacer tú. Es lo que quieres tú. Vas a suicidarte para que nosotros vivamos. ¿Cuál es la diferencia entre morir y vivir sin ti? Ninguna. Ninguna. ¿Qué? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué pretendías al prepararme para una vida sin ti? Claro. Que estuviéramos tristes un tiempo y luego siguiéramos con nuestra vida. ¿Era eso? ¿Eso pensabas? No. No puedo. No podríamos. ¿Por qué? Sin ti. Jamás. Jamás. Así que vamos. Matémonos. Hagámoslo. Si nos quedamos, nos quedamos juntos o moriremos juntos. ¿Lo olvidaste? Si saltas, yo saltaré detrás de ti. Si no existe Reyyan, Miran, tampoco. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? No lo entiendes. Ay, querida, vengo a quemarme si eres fuego, a mojarme si eres lluvia, a congelarme si eres frío, a morir si eres la muerte, a vivir si eres la vida. Crue. No lo entiendes. Reyyan. Sálvanos la vida. Tal como me salvaste de morir aquí antes, hazlo de nuevo, Miran. Salva a Umut y a mí de nuevo. Encontrarás la forma, lo sé. Por favor, no nos dejes. No los dejaré. No los dejaré jamás. Nunca dejaré que me abandonen. Sin Umut, no me quedaré. No puedo. Él tampoco se irá. Encontraré la manera. Lo haré. Ni a nuestro hijo, ni a ti, jamás los dejaré morir. 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 Gracias por ver el video.